La comparsa de Araberá ensayó a full en estos últimos tiempos con vistas a los cursos oficiales. Estuvimos en uno de ellos. Maravilloso, lindo, mucha felicidad estar adentro de nuevo y afuera también porque coreografiando y coordinando debe estar un poco adentro y un poco afuera. Mucho trabajo estos últimos días, esta puesta a punto de Araberá. En realidad nos sobró tiempo por el tema de no haber show, que para mí hay que hacer de todo para que el año que viene vuelve a los shows. Entonces la comparsa está afilada en este momento ya, como para salir ya. Acá estamos por hacer un ensayo técnico, pero estamos muy, muy bien. Recordemos el tema que presenta la comparsa. Ay, el nombre no me sale, Fiesta Gitana. Estaba de decir amor gitano, porque en un principio era amor gitano. Y dijeron, no, basta de amor, hagamos Fiesta Gitana. Así que estamos llenos de los gitanos que recorrieron todo el mundo. Entonces hay influencia gitana en diferentes continentes, países que se van a ver reflejados en el paso de la comparsa. ¿Tu personaje? Nosotros estamos en el bloque de Turquía y somos, mis dos compañeras y yo, Lara y Tamara, somos corceles. Vuelvo al tipo unicornio del segundo año de mi vida. Bueno, Valentina, ¿cómo son estos últimos días de ensayo? Y lindos, a mí me gustan mucho las coreografías que hicieron este año. Además estás acostumbrada a toda esta rutina de baile, porque bailás hace mucho tiempo. Sí, desde los siete. ¿Cuántos años tenés? Ahora tengo doce. ¿Y cuál es tu personaje que representas dentro de Araberá? Una gitana hindú. ¿Qué significa Araberá para vos? Araberá significa, no sé, es mi corazón, porque yo lo tengo Araberá adentro de mi corazón hace mucho tiempo. Si tuvieras que agradecer a quienes hicieron tu traje, ¿quiénes serían? A todos los que robaron el traje y a la comisión que ayuda mucho a mi mamá también. Bueno, ¿cómo es volver a Araberá luego de unos años, Paula? Estamos acá un año más en esta fiesta gitana que está prendida a fuego. No sé si pudieron ver algo de lo que es afuera. Hoy hacemos ensayo general, toda la pasada de Corzo, Escuela de Samba, Banda de Música. Mucha gente que nos vino a acompañar. Los ensayos tienen una vibra especial, así que nos tenemos mucha fe este año. ¿Tu personaje? Mi personaje, yo estoy un mercader turco, estoy en el bloque 3 y estamos ahí tratando de vender cosas a la gente. ¿Qué es Araberá para vos? Carlos. Araberá es una pasión. Acá el que entra a Araberá deja el corazón. Esa es la consigna. Y acá, Araberá te llama una vez y no te deja salir más. ¿Qué es ir de Araberá, Clara? ¿Qué es para vos? Guau, Araberá es mi vida. Tengo 52 años y hace 47 años que participo entrando en Araberá. O sea, ¿qué te parece? ¿Este año con o sin hijas? Con hijas, con una de ellas, con Dana. Dana entra en Hechizos de Amor y bueno, y la otra hicieron huelga de Araberá este año. ¿Vacaciones bien tempranitos, cosa de dedicarle después tiempo a la comparsa? Tuvimos vacaciones temprano, Dios mediante, este año carnaval fue febrero, pero aprovechamos y bueno, hicimos nuestras vacaciones familiares y acá estamos poniéndole onda y poniéndole todo lo posible para llegar el 3 sin falta. Bueno, contanos cómo es lo tuyo en Araberá este año. Nosotros estamos en un grupo de baile que representamos los talismanes, un grupo muy unido y nada, ensayando full todavía. ¿Cómo son estos últimos días de ensayo? ¿Está puesta a punto? Y estamos, nada, limando los últimos detalles, como grupo conociéndonos mucho más, pasando más tiempo juntos y de eso se trata igual la comparsa, aparte de divertirnos, conocernos entre todos los integrantes y nada, va a ser la linda. Si tuvieras que definir a Araberá 2017, ¿cómo sería? Mucha fuerza, mucha energía, con muchas expectativas y nada, con muchas ganas de ganar a pesar de toda la competencia y demás, pero sí tenemos muchas ganas de ganar. Bueno, qué gran honor para Laura de la Rosa abrir este Araberá 2017. La verdad, un sueño, un sueño que estoy a punto de cumplir, la verdad, lo esperé mucho tiempo, entro hace 17 años y bueno, por fin se me dio y estoy con todos los nervios ya esta semana, todos los últimos detalles, pero bueno, esperemos que pueda dar lo que esperan de mí. ¿Cómo fueron estos últimos días de ensayo, Laura? Mejor, mucho mejor, obviamente al comienzo a todos nos cuesta un poquito las coreos y bueno, ahora ya les fueron agarrando un poquito más la mano y yo veo el ensayo una bomba, explota, me encanta, me encantan las filas que hay, me encanta, hay mucha energía, se nota y bueno, está. Y eso también es como que todo el grupo tiene energía, ¿viste? Entonces como que nos sirve a cada uno también, llegamos y vos ves energía buena por todos lados y bueno, eso está bueno. En pleno ensayo general hoy. Hola, Rosana, sí, estamos sobre el carnaval y listos para arrancar, con toda la fuerza. ¿Cómo es ese compatibilizar con Parsa, Escuela de Samba, la gente que hoy vino a acompañarlos? La verdad que es un trabajo muy grande, pero bueno, la pasión por Araberá hace que sea mucho más fácil y como decís vos, la gente vino a acompañar a la comparsa a vivir un poquito de carnaval, que tanto necesitamos. Prácticamente un año de trabajo para que Araberá salga espléndida 2017. Sí, como siempre, trabajamos todo el año y tratando de brindar lo mejor al público de Araberá ayer y al público del carnaval. Finalmente, tu mensaje para los chicos de la Universidad del Sonido. Bueno, el mensaje es que entren a divertirse, que vivan y disfruten el carnaval, que es lo más lindo que tenemos y bueno, un buen carnaval para todos, no solo para Araberá, sino para todas las comparsas de corriente. ¡Gracias!